Hola gente, estamos en una nueva video reacciones de un tema de movimiento original, se llama Luz me lo recomendaron por Youtube, pero bueno gente, ya saben que se me recomiendan los temas por Instagram tienen más posibilidades, pero bueno gente, me interesó este tema ya que no conozco movimiento original y siento que me puede sorprender, así que vamos en 3, 2, 1 vamos a ver que tal ok es un rapero, yo pensé que era un grupo, no sé no sé si está bien o está mal, lo único que sé que esto para mí ya es normal también sé que tengo que aferrarme a los pocos que me quedan porque menos son los de verdad y muchos que te dicen, mi amistad es real, solo son fantasmas que vienen y van sigo mi camino y voy, 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 solo voy, hasta ahora besando esta atormentación y siempre para adelante voy, 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 solo voy, y frente a tanta oscuridad Y echando la luz todo, solo, solo el mundo Que iluminen la ruta de este guerrero Cade la luz, solo, solo, que iluminen mi paso por encender Aunque algunos miren, que menos lo que hago yo Tranquilo me quedo a saber que me sale del corazón Y por mi voz se transmitirá también todo el sabor amargo que me brinda la opresión Y quien te dijo que volar era ilegal, tanta ignorancia me pregunto cuando entenderán Que para la felicidad no hay que pagar, sin desesperarse con paciencia sé que llegará La libertad recorrerá como la sangre de mis venas ya Armándome de fuerzas para no caer en este mundo de mentiras Sin lamentos que rodean todo mi ser y más contento me siento porque logré saber Que mientras más otáculos más incremento mi poder ¡Oye, no hay que pagar, sin desesperarse con paciencia! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Horri yo! ¡Horri yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Horri yo! Que ilumine mi paso por el sendero Llega de paso, llena de paso Encuentra tu luz Encuentra tu luz Skylake Bueno gente, hasta acá la video reacción Que video, que flow, que letra Increíble, todo, todo Desde el principio, con su flow Ya me impresionó No sabía que iba a ser un estilo de reggae Increíble, de verdad me dejó emocionadísimo Guau, 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 que increíble este tema Me encantó, como no se imaginan Lo disfruté al máximo Espero que lo hayan disfrutado conmigo Gente, no te olvides de dar un like Y guau, 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 que temazo Un like por este temazo Porque fue increíble, de verdad Muy, pero muy bueno Me dejó con toda la energía Guau, guau, guau Que buena gente, suscríbete si no lo estás Y guau, guau, que bueno Espero que se pasen a mi tema Tranquilo Y bueno gente Muchas gracias por todo lo que se está pasando A mi tema, les estoy dando apoyo De verdad, se los reagradezco a todos ustedes Y bueno gente Nos vemos en la próxima Recuerda que si estás aquí Es porque el rap nos unió Yeah O la música O la música